¡Atentos! El primero de marzo cambia el gobierno. ¡El primero de marzo! ¡Silencio! El dos de marzo... ¡El dos de marzo! ¡Bártate! El dos de marzo comienzan las clases. ¡No voy a ir! ¡Cero, tres! Cuatro, cinco, seis, siete y ocho de marzo. ¡Ah! ¡Prepárate para el nueve! ¿Qué pasa? El nueve de marzo a las quince horas. A las tres de la tarde. El nueve de marzo a las quince horas. Se acaba el recreo. Se le terminó el recreo. ¡Vuelve! ¡Malos pensamientos! ¡Mal, mal, malos pensamientos! Vuelve el licenciado Orlando Petinati. ¡Petín! En azul. ¡Vendido! ¡Gracias a Dios! En azul. Ciento uno punto nueve.